Tu apuestas por la revolución y yo no digo que no El mundo queremos cambiar Tu me hablas de la evolución y yo no digo que no Queremos el mundo cambiar, sí Pero si me hablas amigo de destrucción Sabes que te digo conmigo no cuentes, no Todo se puede arreglar, muy bien Todo se puede arreglar, muy bien Todo se puede arreglar, muy bien Tú dices tener la solución y yo no digo que no Nos gustaría ver tu plan Me pides una donación y yo no digo que no Daremos nuestra voluntad, sí Pero si la quieres pa' aumentar el odio Sabes que te digo conmigo no cuentes, no Todo se puede arreglar, muy bien Todo se puede arreglar, muy bien Todo se puede arreglar, muy bien Muy bien Muy bien Quieres cambiar la constitución y yo no digo que no También tú deberás cambiar Tú culpas a las instituciones, yo no digo que no Tu mente debes liberar, sí Pero si desfilas con fotos del jefe, mao Lo siento conmigo no cuentes que estoy quemado Todo se puede arreglar, muy bien Todo se puede arreglar, muy bien Todo se puede arreglar, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien